hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo sus combates gracias a lo buencito y pues la verdad unos combates muy muy buenos mire aquí aquí pues tenía obviamente a su toxic rock que es débil por 10.000 a los confusiones de nuestro poderosísimo bronson así que lo sacó antes de que le cayera un confusión porque si sería muchísima pero muchísima vida aquí dejamos morir a nuestro bronson si morir si muerto y regresamos con el poderosísimo abomas no para farmearlo aquí dejamos pasar un viento hielo si es bola sombra lo farmeamos si es viento hielo va a lanzar dos a las justas así que vamos a terminar por farmearlo escudamos esto tenemos que escudarlo porque aunque no quiera abomas no se defiende muy bien de toxic rock y el protagonista del vídeo va a ser nuestro wormadan basura wormadan un pokémon extremadamente bueno mire un confusión dentro confusión y atrás tenía un sharing aquí nos íbamos a ir por el zumbido pero la verdad tenía un escudo se iba a escudar y cabeza de hierro era mejor ahí en estos momentos era mejor porque ese wormadan porque ese digo porque ese sharing es demasiado spammer iba a lanzar uff mire ese metorgola cuánto nos ha dolido aquí mira ya teníamos el back to back ojo ya teníamos el back to back de 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 cabeza de hierro pero no lo lanzamos aquí lanzamos el cabeza de hierro pues el componente se confió hoy porque pensó que no íbamos a llegar a otro cabeza de hierro que sería más que suficiente y miren un básico dos básicos y antes de que antes de que muera nuestro pokémon pues lanzamos el metorgola que ese rango de vida ya es más que suficiente para destrozarlo y pues nuestro ya sabes que nuestro nuestro cómo se llama wormadan basura es xl nivel 44.5 y miren entró dos confusiones a ese pokémon y nos sacan a su propio wormadan que ni no no es xl o tal vez si es xl pero no no creo tal vez sí tal vez sí bueno 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 aquí lo que vamos a hacer es dejar pasar cualquier cosa zumbido es un daño neutro es un daño muy bueno sí zumbido pero vamos a llegar al confusión 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 y vamos podíamos llegar al ca al terratemblor o terratemblor podíamos llegar creo bueno me confié en estos momentos y pum lo matamos no sé ni cómo lo matamos pero lo matamos recuperamos la ventaja del cambio sacamos al poderosísimo wormadan que de dos básicos y mira atrás tenía a un frost las aquí esto de aquí es muy bueno tenemos que escudar esto de aquí posible bola sombra verdad así bola sombra que es muy muy bueno aquí tenemos todas las de ganar porque wormadan resiste los alud esos cabeza de hierro súper eficaz que con un cabeza de hierro ya sería suficiente para debilitarlo a ese rango de vida y si aquí intentamos hacer un señor cambio y el oponente pues nada que nos tiene que lanzar una luz sí o sí era un bola sombra así que hicimos un señor cambio sin darnos cuenta vamos a llegar antes al meteoro bola esto es perfecto la verdad es perfecto porque obligamos al oponente a escudar un un frost las que prácticamente está gg porque tenemos el cabeza de hierro escudamos esto posible bola sombra y porque escudamos aquí palud bueno no importa ya él era prioridad cabeza de hierro y ese toxic rock no tiene absolutamente nada que debilitarnos un puño dinámico bomba fango bomba lodo absolutamente todo resistimos porque es neutro todo así que resistimos muy bien ese básico se coló y ya sea wormadan op la verdad úsenlo porque es muy pero muy bueno aquí comenzamos un lead neutro es un lead neutro la verdad y lo único que tenemos para contrarrestar a ese abo que digo ese bastión es nuestro bronzo y ya saben que bronzo es sumamente bueno lanza llamas pues bueno bueno lanza llamas que que deberíamos escudar la verdad porque necesitamos vamos a bronzo para destrozar a ese bastión y yo creo que bastión se va a escudar dos veces no me digas que se va a escudar dos veces por favor aquí nos complica todo el equipo ya saben que mira se escudó ese bastión asqueroso vamos a sacar aquí sí o sí a nuestro warman no vamos a lanzar a bombas no escudamos esto obviamente porque va a ser un lanzallamas recordemos que lanzallamas es daño por 4 para cualquiera de los dos pokémones aquí el bastión se va esto es muy pero muy bueno porque se va y nos facilita un poco la partida aquí cambiamos rápidamente a nuestro wormadan ya que a pesar de que usamos confusión de básico no somos psíquico el triturar aquacola es lo único que puede lanzarnos porque el bomba lodo pues es resistido y al parecer el oponente si tiene triturar y aquacola vamos 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 a lanzar el cabeza de hierro que sería suficiente para debilitarlo y ahora rogar rogar que podamos llegar a un cabeza de hierro y no 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 saca tangro saca tangro esto es muy bueno ya que el avalancha va a hacer daño neutro por nuestro tipo acero y por tipo bicho aquí lo que vamos a hacer es lanzar el zumbido uff zumbido quiero que entre el zumbido porque es toda la vida 100% seguro toda la vida perfecto aquí sacamos a nuestro abomas no y es la cargarita es la cargarita de ver si llegamos a dos energibolas que dudo mucho pero como somos abomas no oscuro probablemente podamos llegar a un energibola sin que se nos cuele ningún básico ojo al latito energibola que es muchísima vida y vamos a llegar no llegamos a la energibola pero llegamos al meteorobola que sería suficiente para debilitar a ese pokemon a pesar de ser resistido la verdad muy buenas partidas me encantan muchísimo y ya saben es un 5-0 abomas no aquí cambiamos a nuestro bronzer el oponente hace un cambio rápido a su pokemon y aquí es lo bueno porque siempre vamos a ejercer presión en los escudos con nuestro bronzer ya que lo cargamos rapidísimo la verdad es un daño muy muy rápido este de aquí puede ser este que va a ser bola sombra en efecto y terminamos por farmearlo con nuestro abomas no ya saben que aquí tenemos que escudar una vez obviamente y terminar por hacerlo a básicos esto es muy bueno viento hielo terminamos por hacerlo a básicos si la ventanita del cambio aún no está activa así que vamos a meter el meteorobola para ejercer un poquito de presión aunque nos hayan debuffeado el ataque sigue siendo un pokemon muy frágil ese lucario y atrás tenía un warp de un frost las digo uff esta partida está buena ha cargado muy rápido esto puede ser triturar triturar en efecto y nos baja la defensa el siguiente ya tenemos que escudarlo pero vamos a ejercer presión claro que sí con este cabeza de hierro que sería suficiente para dejar demasiado demasiado tocado bueno en debilitarlo en sí vamos a escudar esto obviamente y vamos a llegar al cabeza de hierro dime que llegamos al cabeza de hierro nos gana prioridad que asco nos ganó prioridad lo que vamos a hacer aquí es dejar obviamente morir y tenemos ya el energibola vamos a lanzar el energibola ojo vamos a lanzar energibola a ese a ese un lugar y miren toda la vida es toda la vida es toda la vida que mucha aquí llegamos al o sea a bombas no mvp en esta partida la verdad muy bueno muy buen pokemon me encanta muchísimo es muy muy bueno no me voy a cansar de repetirlo aquí tenemos un match muy malo y sacamos al poderosísimo bronzon y me di cuenta que el oponente tiene un frost las y yo dije no 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 aquí lo puedo farmear a básicos porque resistimos los básicos de ese pokemon esto de aquí puede ser por la sombra así que vamos a escudar lo veamos bola sombra en efecto y si se dan cuenta ya está más de la mitad de su vida con full confusiones vamos a escudar esto claro que sí porque o buencito porque va a hacer eso porque lo vamos a hacer a básicos ya vamos vamos a básicos a básicos uff esto si no es bola sombra lo resistimos lo resistimos porque confía en mi pucha mon es malo davis es 3 4 5 o 3 3 o si es 3 4 3 creo así que vamos a lanzar el ataque cargado porque el oponente puede escudarse pero no se escuda así que vamos al siguiente cargado que es terra temblor y esperemos que ahora sí ahora sí no se escude porque la verdad uff mire cuánta vida es mire cuánta vida es es muchísima vida aquí no podemos sacar a nuestra bomba nos sacamos a warmadan para que vean lo que tanquea o sea en la avalancha ni cosquillas nos va a hacer ni cosquillas nos va a hacer y saca a su abomas no esta es partida super gg no tiene nada con que destrozarnos o sea energibola ya meteorobola también tiene enfado nada de esos tres ataques nos puede debilitar así que estamos sumamente bien lo que vamos a hacer aquí es lanzar el cabeza de hierro que sería un daño super eficaz contra ese pucha mon el oponente es el escuda y aquí solamente está a rango de un meteorobola nos gana prioridad que eso es muy raro porque nuestro abomas no es 15 15 3 no 15 15 13 no 15 15 14 creo que es pero bueno así que es muy raro que nos gane prioridad así que el oponente tiene su abomas no 100% también nos vamos a lanzar el meteorobola y bueno preciosos si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like y aquí los dejo con el hermoso 5-0 que sacamos los quiero un montón y bye bye y